Y hoy, en este caso, se van a conjugar las dos cosas, la compañía, la información y la buena música también, porque nos llegaba una invitación, como siempre, de Campana Amanecer Literario, en este caso para una nueva conferencia, una nueva charla, una nueva reunión, que van a tener mañana, justamente, en la sede de Campana Amanecer Literario, con el músico, guitarrista, historiador, también podemos decir de la música y del folclore, como es Raúl Chuliver, repasando un poco, recordando los 100 años del nacimiento de Eduardo Falú, esto va a ser mañana por la tarde en Campana Amanecer Literario, y estamos en los estudios de la radio con Raúl para preguntarle un poquito más en qué va a consistir, creo que es un homenaje, de alguna manera, a Eduardo Falú. Raúl, buen día, bienvenido, gracias por venir. Buen día, Gastón, buen día a toda la audiencia, un gusto estar otra vez aquí, y sí, esto es un homenaje al gran maestro Eduardo Falú, que, por supuesto, tuve el gusto de conocer, la primera vez que lo vi fue cuando era muy chico, en el año 60, cuando mis padres me llevaron a ver un señor de la guitarra, pero no sabía quién era, yo tenía 6 años, 7, y en el año 80 tuve el gusto de conocer al maestro Eduardo Falú, a su familia, a Juan José, que es uno de los hijos, que hemos tocado juntos también, hemos compartido gratos momentos en diversos lugares, hasta cuando vino acá a Campana, en el año 81, fue la última vez que vino Falú a Campana, y, bueno, vamos a hablar un poquito en este homenaje de la vida, la obra, y vamos a interpretar las obras de Falú, que yo, por supuesto, hago muchas obras del maestro de Falú, tanto instrumentales como en canto y guitarra, y te cuento que, y lo íbamos a hacer en julio esto, porque el 7 de julio de 1923, nacía Eduardo Falú en el Galpón, ¿no es cierto?, allá en Metán, en Salta, pero nosotros estábamos en Chile, o sea, estábamos haciendo cosas, y también el homenaje de Afalú lo hicimos en Chile, participando en encuentros de folclore allá en Chile también, y vinimos hace poquito, y estuvimos ahora en Mar del Plata, que también interpreté unas obras de Falú, en la Asociación Guitarrística, y le digo, bueno, lo dejamos a Estela Chuquet, que es la presidenta ahí de Campana Amanecer Literario, lo dejamos para agosto, que el 9 de agosto, ahora se cumplen 10 años del fallecimiento, también de Eduardo Falú, así que hacemos el doble homenaje, como el centenario del nacimiento y los 10 años de su fallecimiento. Ahora, Raúl, para la gente que no conocemos tanto a Eduardo Falú, ¿podemos hacer un resumen de quién fue Eduardo Falú? Sí, sí. Pero sintético, porque obviamente no... No, sí, estaríamos hasta mañana, porque Falú llega acá a Buenos Aires en 1950, con César Perdiguero, un poco antes César Perdiguero, y después, bueno, hace la dupla con Jaime Dávalo, que Jaime Dávalo lo estuvimos viviendo acá en Zárate, que tuve también el gusto de conocerlo, donde compusieron infinidad de obras con Jaime, con Manuel J. Castilla, también compone obras Falú, con otros como León Benaró, con Félix Luna, entre sus obras más destacadas tenemos también con Ernesto Sábato, el romance de la muerte de Juan Galo de la Valle, una obra que primero la hizo con Mercedes Sosa, y después la hizo con Perla Argentina y el Coral Santa Cruz, después otra de las grandes obras, la Suite Argentina, la primera, y después la Suite Norteña, la segunda. Y bueno, tuvo los premios Kamin de Falú, que entrega Cosquín, los premios Conex, en fin, distintas cantidades de premios, anduvo en los años 60, 62, 64, 65, en Japón, donde grabó una obra de Rentarotaki, con el instrumento ese que se llama el Koto, es un instrumento japonés, que grabó el tema La Luna sobre la Ruina de los Castillos, una obra que tengo, la tengo yo, una obra muy hermosa, y bueno, Falú, que nos recorrió, vamos a decir, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, después fue con su hijo Juan José, ya en los años 82, 83, 85, a tocar la guitarra por todo el mundo, así que con Paco Peña grabaron también cosas, Falú, guitarrista español, con John Willian, uno de los más grandes guitarristas que falleció hace poco, y Julian Brin, se conocían esos grandes guitarristas del mundo, con Andrés Segovia también, el maestro de la guitarra, y Falú, ¿quién no conoció? Porque en todo el mundo están sus obras, allí en la Alhambra, tuve el gusto de pisar ese lugar donde actuó el maestro Eduardo Falú hace unos años, así que sí, sí. Y entonces, mañana a la tarde, contanos qué es lo que van a hacer en Campana Maestría Literal. Mañana vamos a hacer unas obras, ¿no es cierto?, todas de Falú, vamos a hablar de esto que estoy hablando yo, mostrando las canciones, cómo surgieron, y te puedo hacer escuchar un adelanto, si te parece, del maestro Eduardo Falú, que yo le hice un reportaje hace unos cuantos años, ¿no? A ver. Ahí vamos. En el año 50 comencé a hablar, que fue cuando hice la primera obra con Jaime, que fue Samba de la Candidaria. Ahí es una especie de hito, me convenzamos con Jaime a trabajar juntos, ¿no? Y esta Samba de la Bardo nació en una quinta de Poncho Marupe, allá en Salta, donde se reunían los músicos o cantores. ¿Y cómo ha nacido la samba esta de la Candidaria? También se ríe en la canción, ¿no? Estaba con un muchacho poeta y con Artur Rao, con una samba de Dios. Después la cambió toda, es de Jaime, ¿no? ¿Y en qué año se termina de componer esta samba? Yo se pude haber sido en el 49, porque con el 50 ya la grabé. bien, zambas de la Candelaria en el año 50 en el año 50, exactamente y la siguen tocando hoy si, si, se sigue tocando ¿la tenés ahí a mano? si, si, la vamos a hacer, como que no hoy podemos cerrar con esta para que la gente también se meta un poco con la zamba de la Candelaria una de las más famosas obras que compuso Falú con Jaime Dávalos bueno, ya invitando entonces a toda la comunidad porque es libre y gratuita a las 4 de la tarde de Becerra 876 entre Rawson y San Martín muy bien zamba de la Candelaria y Eduardo Falú gracias Raúl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!